hola 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 como en estado después de tanto tiempo voy a hacer un vídeo vamos a hacer un pasito que se llama bolani es un pan afgano es un pan plano acá tenemos 450 de harina cualquier harina ya cualquiera harina listo y aparte le vamos a poner como una cucharadita más o menos de levadura fresca ya si como una cucharadita y media así más o menos como una cucharadita una cucharada ya mejor a esto le vamos a echar vamos a echarle un poco de agüita ya 1,2,3,4 y lo vamos a mover hasta que se disuelva bien ok le vamos a agregar un poquitito de harina una pizca de harina lo removamos bien y listo lo vamos a dejar reposar un ratito ya acá vamos a agregar un poco de aceite de oliva aceite de oliva extra virgen un chorro bien grande 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 harto como 4 cucharadas algo así ya y de agua pucha de agua no es como que como que hasta que humedezca ya es como 200 o algo así más o menos de agua ya ah a la harina le echamos como se llama salsita ya media cucharadita de sal bueno ahí estamos removiendo un poquito y vamos a echarle la levadura ya y vamos a empezar a amasar falta agüita entonces ahí voy viendo ya ahí está humedito la masita eso sí, ahora sí la masita ya chicas chicos jamás se 11 minutos exactamente ya no se me pegan las manos ya ya está suavecita la masa y ahora voy a dejarla reposar en la misma tazón donde estaba la harina pero con harto aceite de oliva ok así y lo vamos a dejar reposar ahí media hora ok olvide decirles que dejé con plástico con un plástico encima ya entonces ahí pasó media horita está gordito miren y vamos a sacar y lo vamos a partir en cuatro ok ahí le espolvorea la mesa y vamos a partir en cuatro ahí está en cuatro aquí sobra un poquito de aceitito pero bueno así que esto vamos a retirar un momento y lo vamos a empezar con uno ya y lo vamos a apretar haciendo como círculo no vamos a estirar con rodillo no ok bien suavecita la masa bien linda 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 y ya tengo la masita estiradita ya tratar de darle forma redonda y lo vamos a pasar a la sartén aquí en la masita bien suavecita se cuelga ahí lo pusimos a fuego bajo y vamos a poner ah puse un poquito de harina ya tiene que ser una sartén antiadherente más o menos ojalá que no se me pegue aquí aprovechamos y le damos la formita redondita a volumen bajo siempre ya volumen bien bajito y ahí se va ya está empezando a cocinarse ahí se está cocinando pero tiene que ser bien volumen bajito ok salen burbujitas vamos a tratar de darle la vuelta y aquí vamos a agregar todo lo que es verduras las verduras que ustedes prefieran ok en la mitad nomás en la mitad en la mitad del redondito ahí ahí le eché carnecita también le voy a agregar salmón todas las proteínas que ustedes quieran y lentejita siempre va con una legumbre o menestra como le llamen y esto que se cocina un poquito más le vamos a doblar de ahí se está cocinando y esto vamos a apretar con el final ok bien apretadito sellamos toda la parte del borde bueno acá se me rompió un poquito pero pues así es ya y ahí que se cocine unos 3-4 minutitos más y lo volteamos ok y ahí pasó 2 a 3 minutos ay ay y ahí sí y ahí lo vamos a dar vuelta ahí lo demos vuelta y que se cocine 3 minutitos más ya chicas lo vamos a cortar en la mitad y lo vamos a poner en la mesa ok chicas el primer pan afgano que hice me lo comí con mi hijo así que no no les enseñé porque me lo comí este es otro que hice de puro salmón carne y pues verdecito perejil así que así queda pues es extremadamente delicioso en realidad de verdad de verdad así que pruébenlo háganlo disfrútenlo mire pruében pruébenlo un poquitito ay ya no tanto ya eso un abrazo